Los hombres barbados vinieron por barco y todos dijeron mi dios ha llegado ahora pa'l norte se van los mojados pero no les dicen Welcome hermanos En los últimos años el estado de Sonora se ha convertido en uno de los puntos más importantes de cruce para la migración internacional La militarización de la frontera, la construcción del muro y las políticas anti-emigrantes prácticamente sellaron las ciudades tradicionales de cruce como Tijuana y Ciudad Juárez y desplazaron gran parte del flujo migratorio hacia las comunidades de la franja fronteriza sonorense Ciudades medianas y pequeñas como San Luis Río Colorado Nogales, Agua Prieta y el corredor altar El Sázabe son ahora el destino de innumerables personas de diversas raíces sociales económicas y culturales que rompen el estereotipo del actor migrante tradicional El cambio del flujo migratorio hacia la frontera de Sonora ha llevado a la población migrante a cruzar por zonas peligrosas como el desierto de Altar y el Sázabe Miles de migrantes mueren cada año muchos son asaltados y golpeados y otros sufren diferentes tipos de abusos La dinámica del fenómeno migratorio debe valorarse desde una perspectiva más amplia pues sabemos que sus efectos tocan y de manera cada vez más intensa a la realidad social en su conjunto No solo los sujetos móviles viven las consecuencias del desplazamiento también las familias de los mismos migrantes las comunidades expulsoras las sociedades receptoras y los poblados ubicados en las rutas de tránsito experimentan los impactos de las migraciones de manera tal que su vida cotidiana y en general la organización se modifica como resultado de esos movimientos Altar es una muestra de cómo las comunidades de tránsito son transformadas por los migrantes que se apropian de los espacios públicos de ser un pueblo tranquilo pasó a ser proveedor de servicios que giran en torno a la migración Todo el mundo está viviendo de fenómeno aumentaron las casas de renta aumentaron los centros de llamadas de larga distancia aumentaron los prestadores de servicio para ese tipo de consumidor Las tendencias actuales del fenómeno migratorio en México incluyen la incorporación de estados expulsores que antes no figuraban la diversificación del flujo al interior del país el aumento en la violación de los derechos humanos hacia el migrante y la presencia de una diversidad de actores en el fenómeno Estas tendencias tienen su origen entre otras cosas en el aumento del desempleo la crisis continua del campo y el incremento de la pobreza A lo anterior le agregamos factores como el fortalecimiento de las redes migratorias la facilidad para llegar de un lugar a otro debido al mejoramiento de las vías de comunicación el incremento de nuevas rutas y líneas de transporte la competencia en los servicios de aerolíneas el rápido acceso a internet y la telefonía celular entre otras cosas han posibilitado que individuos de todas partes del país participen en el proceso migratorio El gobierno mexicano a través de las políticas económicas neoliberales de los últimos sexenios lejos de disuadir la migración la promueve y la impulsa La modernidad globalizadora de los últimos 20 años ha demostrado ser selectiva y excluyente Paradójicamente, el envío de remesas de Estados Unidos ocupa el segundo lugar en introducir divisas al país después de la venta de petróleo En el 2006, se recibieron más de 24 mil millones de dólares ¿De qué me sirve el dinero? Si estoy como prisionero dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro que aunque la jaula sea de oro no deja de ser prisión Uno de los elementos más importantes que caracteriza al fenómeno actual es la presencia de actores antes no documentados ni contemplados por los estudios Nos referimos a la participación activa de mujeres y menores migrantes Me impacta sobremanera y me llama mucho la atención cuando me encuentro una mujer migrante embarazada Es como decir Es como hacer cierto lo que yo manejo en relación a eso de emigrar y del derecho de movimiento ¿Qué pensamiento lleva esa mujer a la hora de caminar? ¿Cuál es la idea? Y me decía una de ellas Pelear porque mi hijo tengo una mejor vida Es todo Y si en el intento muero yo quiero que al morir él nazca y viva en Estados Unidos Está la desesperación pues de las mujeres de las madres de familia de querer mejorar la situación Y ahí creo que se nos puede cortar la voz se nos hace un nudo en la garganta pero aquí el problema es ¿Quién hace? ¿Cómo se está diseñando algo para que esto no suceda? El aumento del flujo de menores migrantes entendiendo por esto a toda persona menor de 18 años se relaciona con la participación activa de la mujer dentro del proceso En la garita nos soltaron No traíamos ropa, nada ni comida para los niños ni leche, nada Pues nos agarraron así yo con pantuflas con un pantalón así que nomás íbamos a la tienda pero no sabíamos que había migra pues allá cuando hay migración todos saben cuando pues nosotros no preguntamos ni nada y salimos Y luego nos prendieron el aire bien caliente, caliente y no aguantábamos y pues yo le dije al de migración pero pues no nos hacía casa y dijimos pues que los niños traían hambre que nos traíamos nada más el cheque que íbamos a feria no traíamos nada ni un peso, nada pues yo le dije que pues nos dieran tantito chance de bajarnos a comprarles un jugo o algo de cambiar el cheque pues yo mucho coraje y venía llorando y pues yo les pues allá adentro del carro traía un aparatito para pues yo le venía pitando para que me escuchara y pues se enojó y se bajó y dijo que que dijo una palabra fea que queríamos La mujer llega se establece y solidifica algunas estructuras familiares mediante su incorporación al mercado laboral en el vecino país siendo el siguiente paso la búsqueda por la reunificación familiar Pues mira la primera y la más conocida de que se están muriendo de hambre y que no hay absolutamente nada de trabajo esa es una de las causas otra de que llegan niños aquí que porque está su papá y su mamá allá y muchos de ellos ni los conocen a los papás porque los dejaron con sus familias desde que estaban chiquitos y van a ir a conocerlos apenas yo creo que son las dos principales causas y yo creo que las que menos se oyen que sí debe de haber pero es de que por algún tal trato o porque vienen huyendo de algo pero es lo que menos se oye lo más común es de que se están muriendo de hambre tienen que cruzar la vida efectiva educativa y lúdica de estos niños se ve permeada por la migración lo cual va preparándolos por una parte para disminuir el sufrimiento de las ausencias y la separación familiar y por la otra a socializar la idea de partir al vecino país en el intento de cruce los menores se ven expuestos a peligros como deshidratación hipotermia drogadicción tráfico de órganos y de personas explotación sexual y comercial yo defino al niño migrante yo lo defino como un ser humano valiente decidido porque no es muy fácil abandonar el hogar no más porque si una, dos sin saber a ciencia cierta en lo que se va a enfrentar pudiéramos hablar de que el migrante adulto es valiente si porque define y decide venirse pero igual físicamente tiene una estructura para aguantar problemas un niño no tiene esa estructura para aguantar la serie de problemas que se le van a venir entonces para mi es doblemente valiente un niño y una mujer migrante me quise más porque es que mi hermano tenía un carro y aprendí a manejar y me gustó manejar y por eso con ilusión de venir por acá me compré una casa de cotó 17 lo vendí a mi hermano y compré otro terreno y yo quería hacer una casa en el terreno y comprar un carro pero no igual yo me quería ir pero ya no ya no pude pasar porque es que el chofer iba muy duro y los agarró la policía y el chofer y el coyote se escaparon y ocho personas más y nosotros ya no fuimos capaz para ayudar a mis padres que estamos pobres no somos ricos y si fuéramos ricos para qué voy a ir a trabajar al norte uno tiene que chambear y si cuando uno sigue yendo a la escuela pues ya ya más bien que ya no quiere uno trabajar solo ir a la escuela los adolescentes haciendo uso de las redes sociales migratorias se abren campo dentro de este proceso con frecuencia se ven jóvenes que viajan solos o en grupo algunos de ellos ya son padres o madres de familia y pese a su corta edad sienten la responsabilidad de buscar ingresos que no tienen en sus comunidades de origen este me vine por necesidad de mi familia que la verdad no somos pobres pues la verdad está duro porque no hay trabajo yo pasé solo yo siempre paso solo más bien yo nada pues más vale más vale todo lo que me han acompañado va de primero pues primero junto dinero junto a feria y luego ya con un buen de feria me paso para allá para no llegar solo va llevar algo de feria por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos existe como única medida institucional un acuerdo de repatriación en Sonora el gobierno del estado a través del DIF estatal implementó el programa Camino a Casa con el objetivo de ayudar a los menores deportados no acompañados en situación de riesgo lo que sucedía con respecto a la situación de los migrantes era que ellos eran repatriados y eran recibidos por el Instituto Nacional de Migración pero de ese punto en adelante ya los menores repatriados no tenían un lugar físico o específico donde ser albergados para ser trasladados posteriormente a su lugar de origen ellos eran repatriados no existían módulos de este tipo ellos se iban a las calles a los parques a dormir no tenían un lugar específico donde llegar en ocasiones los llevaban a algún albergue municipal o a Cotume a algún centro católico a alguna iglesia pero esa era la situación ellos andaban vagando por las calles dormían en ocasiones en los parques en las bancas donde están expuestos a asaltos a robos ultrajes y demás el establecimiento de módulos de atención a menores en las ciudades fronterizas de San Luis Río Colorado Nogales y Agua Prieta permite recibir el flujo de niños deportados y canalizarlos a sus lugares de origen el programa Camino a Casa coordina los recursos federales estatales y municipales opera los albergues existentes y promueve campañas de sensibilización para el desaliento al cruce ilegal de menores en los estados expulsores además cuenta con un sistema de información y página web que permite la localización rápida y segura de menores albergados en los módulos según el Instituto Nacional de Migración el estado de Sonora ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de repatriados con un 52% el proceso de repatriación inicia con la detención de migrantes por la patrulla fronteriza después de haber caminado varias horas o al inicio del cruce son capturados y llevados al centro de detención donde pierden la noción del tiempo pues no cuentan con ventanas ni reloj no nos dijo ay páranse ahora ¿por dónde van? dijo nosotros vamos a cruzar le dije él nos dijo no ahí no hay permiso dijo solamente si nos contestan en inglés todavía les dejo permiso dijo y le dije que no bueno pues si no pues regresan para atrás nos dijo van a llegar en el mismo lugar dijo decía si hablan inglés aquí sí les doy chance pero si no no nos dijo y nosotros no le dijimos nada pues nos regresó para atrás pues no nos daban ni de comer no nos daban agua estuvimos así solos nos decían que tomáramos agua del baño y nosotros no lo tomamos nos aguantamos desde hasta que llegamos aquí porque no tengo no tengo pues papeles ni nada de eso ya pasa con una mica falsa no tenía miedo pero un poco nerviosa pues porque no era mía la mica pues que no era yo es que la chava no se parecía a mí pues nada más porque tenía el cabello negro y yo lo llevaba suelto y ella también tenía el cabello suelto pero no se parecía nada a mí y ahí me llevaban con las esposas y toda greñuda pues no miedo pero no me quería quedar aquí pero no me dio miedo la verdad nada más que me interrogaban al derecho y al revés y es lo que a mí me daba miedo porque qué tal si metía las patas ahí me checaron de más porque este porque me tenían así verdad con las manos aquí y luego así con las malas paradas y las patas así y desde entonces me dijo la señora que si no traía algo que le picara le dije yo que no entonces me esculcaba así verdad y me agarraba aquí me agarró como tres veces bien recio yo digo que hasta marimacha era y desde entonces yo dije yo cuando ya me está me hasta me hizo el pantalón hasta allá entonces este yo digo ay hago yo y dice aquí dice aquí porque aquí las vamos a domar dijo no pues la segunda vez ya te tratan mal la tercera vez ya también ya no te toman así como la primera vez les pides agua y esto y ahorita que les pedías agua te tomaban a loco no te decían me tuvieron dos días y una noche ahí encerrado sin comer nada más agua y unas galletas saladas los comentarios de algunos de los chicos que me refieren a algunos abusos por parte de la de la patrulla fronteriza tanto físicos como mentales la gran mayoría son mentales por citar un ejemplo la semana pasada un menor me refiere que los capturan a las 3 de la tarde estaba haciendo muchísima calor los trajeron tres horas encerrados y con la calefacción todo a todo lo que da o sea bastante caliente es uno de los de los maltratos que aparentemente no se no se aprecian pero aquí me llegan mareados con cefalea me llegan mal mal estado eso sin tomar en cuenta el el abuso que cometen en cuanto a nopales mexicanitos la detención se reporta al consulado mexicano en estados unidos y este al instituto nacional de migración quien recibe a los repatriados y los canaliza a los albergues según la edad y género los menores no acompañados son canalizados a los módulos del programa camino a casa del dif donde se evalúan física y psicológicamente por especialistas y se inicia la búsqueda de sus familiares con el fin de reintegrarlos en un mínimo de 72 horas de noviembre del 2004 a marzo del 2007 el programa ha atendido 16.370 eventos de repatriación incluyendo a los menores reincidentes los cuales ocupan un 9.6% el porcentaje según el sexo es de 82% de hombres y 18% mujeres gracias a este programa de ayuda a menores repatriados no acompañados se ha logrado evitar que los jóvenes y niños deportados queden indefensos en los puertos fronterizos y a merced del crimen organizado la verdad yo afuera le entro a las drogas y aquí me la estoy pasando porque no no me la paso mal porque estoy encerrado pero una bien porque me alejo de las drogas y hay muchos muchos policías que te tiran a matar y hay muchos policías nosotros encontramos un chavo que le habían dado tres balazos yo le recomendaría que la verdad que lo pensara no una, dos o tres veces sino diez veces al venirse para acá no lo intenten hasta que cumplan sus 18 porque está cabrón pese a su juventud el programa Camino a Casa cumple con sus objetivos iniciales sin embargo presenta desafíos que debe resolver para mejorar y fortalecer los servicios brindados a los menores durante su estancia en los módulos yo soy de Chiapas nomás que me están diciendo que yo soy de Guatemala o por ciertos papeles que la verdad se están investigando y se va a llevar tiempo en eso yo no quiero estar acá en ese lado que la verdad son a de cuenta como una casa no tienen libertad muy bajo el gobierno del estado ya inició medidas en cuanto al mejoramiento de la infraestructura sin embargo el programa presenta necesidades en diversos aspectos uno de ellos es en relación a las actividades que realizan los menores mientras permanecen en los módulos las opciones recreativas se limitan a juegos de mesa y ver televisión uno quiere tener algo en que distraerse porque la verdad se aburre a uno se choca a uno desesperado viento que agarra y se choca a uno pero no lo dejan a uno siento que nos quieren amargar la vida en la manera de que no lo dejan hacer nada no lo dejan convivir con los amigos jugar y X cosa pero pues de que estoy mejor pues yo un poquillo estoy mejor es prioritario la profesionalización del personal y su capacitación debe incluir aspectos de salud mental y la protección de los derechos de los niños el discurso manejado ante los menores debe garantizar su derecho a una salud integral no, no, no nos dice algún tipo de grosería sino que luego nos engañan que nos van a llevar a otro albergue que donde no hay vidrios nos pasamos frío y nos tratan mal me siento aburrido porque es que hay unas señoras que cocina de lunes a viernes pues se porta mal como nosotros nos engaña y las comidas más al hogar así las tortillas lo vienta y si quiere dos tortillas tres lo deja ahí que quiere que lo haga y puro huevo no nos llenamos y al día comemos como siete o ocho tortillas y todo no un cuestionamiento inevitable sobre la reintegración de los menores a sus familias es la pertinencia de este objetivo cuando los menores provienen de una situación de violencia y no existe un sistema efectivo de protección ante la pregunta sobre las deficiencias en el programa de repatriación el personal directivo de los albergues camino a casa mencionó que uno de los problemas más importantes es que Estados Unidos no cumple con los horarios de entrega convenidos en el acuerdo en muchas ocasiones los niños y jóvenes son entregados a altas horas de la noche incumpliendo el objetivo de repatriación segura y ordenada y es muy fácil buscar culpables y podemos decir es que los coyotes es que los gringos es que los mexicanos creo que todos somos corresponsables al final de cuentas todos somos corresponsables el gobierno de México porque no ofrece las oportunidades el gobierno de Estados Unidos en una actitud hipócrita rechaza pero por abajo recibe hemos estado nosotros muy constantemente estudiando esa reacción como quienes se oponen en su momento a una legalización aún no a la muerte los mayores oponentes sin duda alguna hacen uso de la mano del migrante el aumento de la migración en las últimas décadas nos invita a reflexionar sobre los mensajes que como sociedad enviamos a nuestros niños y jóvenes de algún modo se les transmite que no hay ni habrá lugar para ellos a los jóvenes se les convoca prepararse mejor para finalmente hallar menos oportunidades y ante la pregunta sobre su futuro la respuesta la dan los profesionistas y obreros desempleados además de los estudiantes que se van la problemática migratoria no se detendrá es responsabilidad colectiva escuchar y dar voz a los actores sociales a los actores sociales para convertir sus necesidades en oportunidades de transformación a través de programas y políticas públicas específicas desde un enfoque de los derechos de la niñez en la agenda migratoria está pendiente la incorporación del enfoque de género y edad en la legislación así como el desarrollo de protocolos para la detección y atención de niños y niñas víctimas de trata o de violencia pero sobre todo urge preguntarnos como sociedad qué tipo de globalización estamos proponiendo a las nuevas generaciones de México si el gringo lo pide pásale cuadra los narcos la migra y el border patrol te agarran y luego te dan su bendición chapas, mujeres y niños rezan machetes y balas con sangre bañar la patria su sangre al progreso aclamado pero esa es tu raza que sacrificaron el indio el negro el mestizo el güerito todos manifiestan al México lindo pero donde fue la justicia la pena si sangre que corre en el limbo se queda la sangre que corre por los sacrificios mestizo has de ser por tus vicios yo que Gracias por ver el video.